Buenas tardes, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar, sí. Siempre es muy bonito estar aquí en este espacio, reencontrar a muchas amigas y muchos amigos, incluyendo colaboradoras y colaboradores del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandro de la Fuente. Y esta es una de nuestras iniciativas más importantes, un esfuerzo por desarrollar el campo de los estudios afro-latinoamericanos colectivamente y con el esfuerzo y las contribuciones de muchas y muchos colegas de varios puntos de América Latina y también de España. Esta primera clase va a ser conducida por tres queridas amigas, profesoras muy destacadas del campo de los estudios afro-latinoamericanos que están hoy con nosotros y que voy a presentar en orden alfabético, empezando con mi querida amiga Marcia Lima, profesora de Sociología de la Universidad de Sao Paulo, una conocida académica que ha desarrollado estudios fundamentales sobre la desigualdad racial en Brasil y especialmente sobre el impacto que las políticas de acción afirmativa han tenido en la educación superior en el Brasil. Yo les sugeriría que si tienen un chance vayan en algún momento a su página y miren el núcleo de pesquisa Afro-CEBRAP que ella dirige y que está realizando estudios muy importantes y que es colaborador de nuestro instituto. La profesora Vera Rodríguez, que es ya una veterana del certificado, profesora del Instituto de Humanidades de UNILAP, Universidad y de Integração Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileira, profesora del programa de maestría en Antropología de UNILAP y coordinadora de la línea de investigación, identidades, políticas públicas, el grupo de pesquisa ahorita, espacios, identidades y memorias. Una cosa que siempre pasa en el certificado, por cierto, es que se funciona en portuñol. Entonces hay una especie de combinación de idiomas que fluyen más o menos libremente. Y finalmente, creo que todavía no se ha unido con nosotros, pero está por unirse la profesora María Elisa Velázquez Gutiérrez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural en México. La profesora María Elisa ha publicado numerosísimos trabajos sobre la afrodescendencia en México, un país donde quizás ustedes saben, los últimos dos años se han producido cambios muy importantes, incluyendo un reconocimiento constitucional y un censo de población que por primera vez en el 2020 captura información sobre la presencia de personas afrodescendientes en esa región. Y con eso doy de vuelta la palabra a nuestra Yesenia, que es el alma detrás de este esfuerzo pedagógico. Veo también a Guilherme Nogueira con nosotros. No sé si María Camila está. Espero que tener... Me disculpo por tener que correr. Me han llamado a una reunión con el decano de la facultad aquí en Harvard y no puedo decir que no a esa reunión, aunque preferiría francamente y me divertiría más si me quedara con ustedes, pero me toca ir a esa reunión. Pero espero que más tarde en el semestre tener la posibilidad de reunirnos de nuevo presencialmente, poder conversar con ustedes, poder charlar con ustedes, escuchar de ustedes, aprender de ustedes, para seguir desarrollando esta iniciativa y este campo de estudios que siempre digo que lo que hace es proponer un repensar a América Latina en clave afro. Es pensar y repensar a América Latina a través y desde las perspectivas, experiencias y contribuciones intelectuales de los y las africanas y sus descendientes en nuestros países. Así que con eso le paso la palabra de vuelta a Yesenia y ruego me excusen por desaparecer de pronto de vuestras pantallas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Esperamos pronto también poder... Nos veremos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, estamos muy emocionados porque justamente esta clase introductoria al certificado es una oportunidad para dialogar con las colegas acerca de cuáles son los avances, los desafíos o los retos que tiene el campo de los estudios afro-latinoamericanos en sus respectivos países o disciplinas de estudios. Voy a dar paso para la presentación de las ponentes. Cada ponente tendrá aproximadamente entre 15 minutos para hacer un recorrido o un análisis del campo de los estudios afro-latinoamericanos en su disciplina o país y posteriormente a la participación de las profesoras abrimos una mesa de diálogo con las y los participantes para que ustedes puedan realizar sus preguntas o comentarios acerca de la clase que nos van a presentar las docentes. Entonces, estamos listos. Iniciamos con la profesora Marcia Lima. Bienvenida, profesora Marcia. La escuchamos. Hola. Muy bien. Muy bien. Voy a hablar portugués bien devagar. Espero que todos entendan. En primer lugar, quiero agradecer al convite de estar aquí con ustedes hoy. El Alari es un centro muy especial en mi vida, con quien tengo grandes parcerías. Alejandro de la Fuente es mucho más que un colega de trabajo, es un gran amigo. Y me gusta mucho estar con ustedes hoy. Espero, en breve, poder retornar para ficar más un tiempo por ahí. Ahora quiero pasar ese pesadelo que estamos viviendo. Bien, esta pregunta, para responder en 15 minutos, es muy compleja. Pero creo, al mismo tiempo, que es muy importante para nosotros pensar la actualidad del tema y las cuestiones étnico-racias de nuestros países. No solo a la realidad brasileña, pero también en relación a la realidad de la América Latina. Voy a dejar aquí para ustedes, en el chat, un texto que escribí con mis dos colegas brasileños, que se llama Desigualdades e Relações Raciales en Brasil entre el Isolamiento y la Dispersión, que es un poco baseado en este texto que voy a hablar un poco para ustedes hoy, de lo que entiendo por isolamiento y dispersión y cuáles son nuestros desafíos. ¿Quién estudiamos relaciones raciocinas en Brasil, así como en otros países? No, 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 no. son países extremadamente desiguales. Temos ahí, en esas desigualdades, algunos fundamentos que yo creo que cuentan nuestra historia, que es el acceso a la tierra y la educación. Son dos puntos bastante, y muy presentes, ¿no? Pueden pegar la historia de estos países y ver como que, desde el proceso colonial, estos temas son, y como están presentes hoy. La desigualdad racial en la educación hemos superado, pero aún tenemos muchos desafíos. Y la cuestión de la tierra sigue un gran desafío, no solo en términos de la distribución de la tierra y reforma agrária, sino también en relación a los territorios, que es otro tema que nos une mucho. Las poblaciones quilombolas, las poblaciones indígenas, y la importancia de la demarcacción de estos territorios. Entonces, territorio, educación, en la perspectiva racial, son temas muy importantes de una agenda que diría que sería incomum. Enfrentar también la narrativa sobre el racismo. Creo que es un tercer punto también que podemos entender, como a gente no tiene solo el modelo del mito de la democracia racial, sintetizado por el Gilberto Freire en Brasil, tiene variantes y variaciones en otros países de América Latina, y eso también es un desafío, pues es un continente marcado por la escravización, por la colonización y es también un continente que necesita disputar la narrativa con las élites intelectuales y políticas sobre la desigualdad racial y el racismo en esta sociedad, la raza como algo que marca realmente la cuestión de la desigualdad. Entonces, creo que voy a hablar aquí un poco de cuestiones más próximas del campo brasileño, como me fue pedido, pero quería un poco hacer esta abertura hablando de estas diferencias, de estas proximidades. Neste texto que escribimos sobre isolamiento y dispersión, nos contamos un poco esta historia de la desigualdad, de los estudos de este tema a partir de tres entradas temáticas, preconceito, discriminação, racismo e antirracismo, desigualdad racial e estratificación social y políticas sociales y relaciones raciais. La idea que hablamos de isolamiento y dispersión es muy basada en... Somos personas más velas para los jóvenes que están llegando ahora y que piensan que el campo está aquecido, que todo el mundo habla de raza, de racismo, de interseccionalidad. Para quien está más tiempo en el campo, a gente sabe que la historia es otra, ¿no? Y este trabajo, y también otro trabajo que hice con Luis Augusto Campos, a gente analizó los textos, la participación del tema racial en la Asociación Nacional de Pós-Graduação en Pesquisa en Ciencias Sociales, que es la mayor asociación que tenemos en Brasil. A gente avalió 20 años de G3 de raza y como que este tema... La trayectoria de este tema dentro del campo. Olhar para el campo es siempre muy interesante para entender un poco esta dinámica de construcción de la temática racial. Entonces, cuando hablamos de isolamiento, es que durante muchos años, por muchos años, a gente tenía un espacio muy restrito en congresos, era siempre OGT de Relações Raciais, que era el único lugar donde se podía hablar de raza. En los años 90, aún no começo de los años 90, entonces, si estudiaba violencia y raza, su OGT era el de raza. Si estudiaba género y raza, su OGT era el de raza. Si estudiaba educación y raza, su OGT era el de raza. Pero nunca el de educación, de violencia y de género. Como si esta temática racial pudiera ser discutida apenas en las esferas y en los espacios de discusión sobre raza. Y lo que observamos es que, con el tiempo, comenzamos a abrir un espacio para la temática racial en estos otros grupos de trabajo y en estas otras configuraciones del campo de la pesquisa. Entonces, hoy, se va a un congreso de educación y hay más discusiones sobre raza, se va a un congreso sobre violencia, se va a alguien hablando de raza. Y eso fue una conquista. Y eso fue una conquista construida por nuestros pioneros, por los intelectuales que se dedicaran a esta agenda. Mucho también por la manifestación, por el crecimiento de la participación del movimiento negro en los espacios académicos y también como alumnos, más que como estudantes que como profesores. Y a gente fue conseguiendo, por eso que a gente habla de isolamiento para una dispersión. Y la dispersión también es preocupante. A gente acha que es válido que este texto, que haya esta dispersión de una agenda, pero como está siendo tratada en estos espacios, la reflexión que a gente encuentra. Y también nuevas agendas van surgiendo. En el caso del preconceito, discriminao, racismo y antirracismo, esta agenda comenzó en los años 30, con una reflexión aún bastante tímida, y que colocaba el racismo y la discriminao como efectos, como vestígios de una discusión de clase. Y eso va cambiando a lo largo del tiempo, eso va se transformando y pasa a ser... Hoy tenemos más estudos sobre preconceito, sobre racismo y sobre discriminao que van lidar con la raña como una categoría que organiza estos procesos, y no como un residuo o como algo que no era prioritario en el entendimiento de las relaciones sociales en Brasil. Entonces, hay una transformación muy grande de cómo el tema y las observaciones empíricas sobre estos fenómenos, los estudos, pasan a focar en las características de la discriminao en Brasil. En el campo de la desigualdad y de la estratificación, de la desigualdad racial y de la estratificación social, este también fue un campo que nosotros tuvimos, si nos fijamos la escuela paulista de sociología, ya había allí una discusión sobre exclusión social, sobre desigualdades raciais, pero es muy curioso por ejemplo hacer un ejercicio de buscar en esta literatura el uso del termo desigualdad. desigualdad, él aparecía muy poco. Se hablaba de diferencias sociales, en el propio texto de Florestan Fernández la palabra desigualdad, yo creo que aparece muy poco en la literatura de la época. Quien va a traer el termo desigualdad de una manera más central es Carlos Rasenbaugh, Lélia González también muy importante en este proceso de construcción, los dos tiene un libro importante, Lugar de Negro, donde vamos dar visibilidad a la idea de desigualdad racial. No es una desigualdad social que afecta más los negros, sino una desigualdad que es racial y que tiene el intuito de crear, mantener privilégios para determinados grupos en la sociedad, especialmente la población blanca. Tenemos otra inflexión importante en el campo que acontece en el final de los años 90 y en el del siglo, que es la inclusión de las políticas públicas y las acciones afirmativas en la agenda de pesquisa. La entrada de este tema tiene una mudanza muy importante por dos motivos. Primero, porque le causa en el debate público brasileño una mudanza enorme y usted ve la sociedad brasileña discutiendo si tiene o no racismo, si es race, si es clase, si tiene artigos de jornais, si tiene colunas, si tiene pros y contras, más contras que pros en el debate público, pero a gente tuvo una construcción y, por primera vez en el Brasil, a gente pasó a hablar de raça publicamente y, por primera y, por primera de la casa de enfocados no se fala en corda, y que hablar de raça en Brasil era una deselegancia, no se toca en el tema de la cor. A gente siempre tuvo en Brasil mucha dificultad de hablar sobre esto, de decir que hay racismo, de hablar para una criança que puede sofrir racismo en la escuela, que no Brasil no se hablaba. La etiqueta de la relación raciocin era bloqueaba ese assunto, y a partir de los años 2000 Brasil comenzó a hablar de manera aberta y principalmente con una institucionalización de una agenda sobre desigualdades raciais con la creación de la Secretaría de Promoción de la Igualdad de la Racial. Esta Secretaría trouxe mucho impacto para la agenda de desigualdades raciais y también impactó el debate público sobre race en otros países de América Latina. Esto es algo que el modelo brasileño de la SEPIR fue muy importante para esta ampliación del debate en estos países. Y otra transformación importante que las afirmativas trouxeram fue justamente el crecimiento de la participación de jóvenes negros y negras en los espacios universitarios. Esto ha demandado una revisión de currículo, los alumos quieren leer más autores negros, los alumos reivindican más la temática racial y la interseccionalidad en las disciplinas que estudan y esto ha también aumentado mucho las pesquisas sobre race una vez que muchos de estos alumos quieren se dedicar a investigar ese tema. Entonces, también tuvo una mudanza institucional que llevó a una mudanza en la agenda de pesquisa. Lo que tenemos ahora como desafíos ahí? Creo que estas mudancias estamos viviendo en Brasil un periodo muy tenebroso de de muchos retrocesos en los derechos. Esto también ha afectado la agenda de pesquisa. Por qué? Primero, por las dificultades de mantener esta agenda al mismo tiempo, menos recursos para pesquisa, para educação. Esto también afecta la permanencia de los estudiantes negros en las universidades, pero también abre una agenda de pesquisa que es entender el conservadorismo brasileño, el pensamiento conservador en Brasil, los movimientos conservadores en Brasil y la relación de estos movimientos con una cuestión racial se configura en estos espacos. Un tema que es muy promiscor en términos de agenda y que creo que debe crecer es el tema entre raça y religión en Brasil, principalmente en perspectiva de participación política, de movimientos sociales, entender esa conexión entre la población negra más pobre de las iglesias evangélicas o de domina evangélica y como que ese público, por ejemplo, se relaciona como entendimiento de esta cuestión racial. Al mismo tiempo que tenemos una agenda muy interesante que es el fortalecimiento de los movimientos sociales negros en Brasil después de la saída del presidente Dilma, del impeachment del presidente Dilma, tenemos Michel Temer, después ahora el gobierno de Jair Bolsonaro, y como que esa mudanza, como que ese recrudescimiento de la agenda racial en el espacio público generó una mayor movilización negra en el país. Hoy tenemos la coalición negra por derechos, que es una entidad que reúne más de 150 organizaciones del movimiento en Brasil con un impacto enorme en el debate público internacional inclusive. Para quien conoce más tiempo, Vera puede concordar conmigo tal vez, que si nos hablamos que hubiamos una organización que juntase 150 organizaciones del movimiento negro, nos riríamos de eso un tiempo atrás. Digo que Bolsonaro conseguió una cosa muy difícil que fue alinhar el movimiento negro con el entonces eso también es una agenda importante de ese papel de la sociedad civil organizada en contextos de conservadurismo y recrudescimiento político. Una otra agenda que tiene ganado mucha visibilidad es la cuestión de interseccionalidad. Vieron la palabra de la moda y creo que necesita ser trabajada más teóricamente. Creo que es usada de una manera muy solta. Pero los estudos interseccionales también tienen una importancia muy grande en las pesquisas en Brasil hoy. Creo que estamos investiendo mucho en eso, formando, discutiendo, definiendo y redefiniendo siempre lo que es interseccional en Brasil. Y por fin, no sé como estoy de tiempo ahí, Sénia. Ya estoy en tres minutos. Y por fin, creo que también hay una agenda muy importante, que es la cuestión de distinción y de construcción de participación política, que es lo que acabé de hablar, y de representación política. Nos tenemos ahora, tenemos mudanzas muy importantes en Brasil, en lo que dice respecto a las eleitoriales, podemos tener reservas de recursos para candidatos negros, y tenemos una mudanza muy grande, un debate muy grande sobre ley electoral y como que los candidatos negros no Brasil van a tener acceso a más recursos, una discusión muy importante que está en la agenda del Brasil ahora sobre la cuestión de raza y elecciones en Brasil. El Brasil tiene, inclusive, el nuestro Congreso Nacional, Brasil tiene, para mujeres, es un de las mejores de América Latina, que es el segundo en términos de representación política de las mujeres. A gente teve ahora, en la última legislatura, un crecimiento de participación de deputadas negras, pero esto también es un tema que creo que tiene mucha agenda de pesquisa para explorar en ese sentido, y creo que también esa transformación, esas transformaciones recentes, tiene trazido dentro de las socias sociales tanto las transformaciones relacionadas a las políticas públicas, y ahora con la discusión de comportamiento electoral y acceso a recursos, a gente conseguimos ampliar el debate sobre la race en uno de los campos más masculinos y blancos que tenemos en sociales que es la política. Entonces, creo que esto también es una transformación importante y creo que nos va a dar una longa agenda de pesquisa. Los coletivos negros en las universidades también se destacaron mucho, hay muchos alumnos queriendo estudar no solo las organizaciones y movilizaciones negras en la sociedad como un todo, pero también han destacado la importancia de estos coletivos. infelizmente a gente está no Brasil, yo tengo estudado eso, yo hice un proyecto grande sobre desigualdades raciais en la COVID-19, lo que tenemos es que en los últimos cinco años los ganos de la primera década fueron todos embora, de la primera década y meia que conseguimos reducir desigualdad racial, aumentar la participación de negros en el ensino médio, en el ensino superior, ya estamos en un proceso de perda de ganos, y para finalizar, que ya estoy en mi tiempo, apenas un dato, el Brasil tiene el examen nacional de ensino médio, que es una prueba que se hace y da acceso a las universidades públicas en el Brasil, algunas privadas también, pero las universidades públicas que tienen políticas de cotas para personas pobres y negras, en este último año se hace una reducción de 50% de estudiantes negros y sin la prueba del ENEM no ingresa en la universidad. A gente sabe que a COVID empobreceu a população, eso afectó mucho la población negra, entonces estamos viviendo un momento de enorme retroceso en la agenda de desigualdad racial y esto también se torna también una agenda de pesquisa. Muchas gracias por el invito y espero que haya trazido algunas cosas para conversarmos. Muchas gracias profesora Marcia Lima por esta importante presentación porque nos brinda un panorama para leer también la región en América Latina acerca de cómo se pueden entender la construcción de la dinámica racial en relación con las desigualdades raciales en el campo de la educación y los territorios indígenas y quilombolas en Brasil. También creo que es muy importante el llamado que usted hace a comprender el surgimiento o la consolidación de las agendas de pesquisas o investigación en relación con las acciones afirmativas pero también con el trabajo que los colectivos de estudiantes negros las mujeres negras las universidades y las movilizaciones general están construyendo para visibilizar las desigualdades raciales y también aunando a la discusión de cómo entender esos privilegios raciales y las jerarquías de exclusiones de segregaciones que se construyen desde estos lugares. Muchísimas gracias por esta presentación profesora vamos a pasar entonces a la presentación de la profesora María Elisa Velasque y luego continuamos con la profesora Vera y al finalizar abriremos un espacio de preguntas y comentarios. Profesora María Elisa está con nosotros. Muchas gracias ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, agradecer como siempre a Lari por este espacio. Estoy muy contenta de poder participar con una semblanza pues muy general sobre los estudios que se hacen sobre africanos y afrodescendientes en México pues ya desde hace varias décadas diríamos desde mediados del siglo XX y entonces voy a hacer un recorrido general centrándome en algunos temas y partiendo porque es digamos más fácil de la historiografía a través de los trabajos generacionales y con una perspectiva histórica y antropológica porque esto es lo que más se ha trabajado en México los estudios afrodescendientes desde estas dos perspectivas entonces bueno empieza el trabajo sobre africanos y afrodescendientes con la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán un antropólogo historiador que en 1948 publica la obra de la población negra de México su obra es un parteaguas en la historiografía sobre el tema y abre una discusión importante en México que se había centrado desde el siglo diecinueve en exaltar la importancia de las poblaciones africanas en nuestro país y afrodescendientes indígenas perdón en nuestro país y había negado y menospreciado la presencia africana y afrodescendiente esto es interesante puntualizarlo subrayarlo la población afrodescendiente siempre está presente en las fuentes coloniales en la historiografía colonial y empieza a desaparecer justo cuando se desarrolla el Estado Nación en México entonces Aguirre Beltrán es un parteaguas pero no tiene mucha eco en su época no tiene muchos seguidores no tiene una escuela importante y lo que es interesante señalar es que Aguirre Beltrán trabaja con Herzobitz con la escuela estadounidense y se basa mucho en la metodología y en las fuentes que trabaja y que propone Herzobitz y que es a partir de la historia y de las herencias de estos africanos cómo irlos encontrando en el presente esta metodología sigue estando muy presente en los estudios de afrodescendientes en México y nos parece que es muy interesante y que ha aportado mucho a estos estudios paralelamente o unos años después de Aguirre Beltrán surge un jamaiquino que después radica en Estados Unidos que es el querido profesor Colin Palmer que también escribe un texto increíble sobre los africanos y afrodescendientes en la época colonial alrededor de los años 70 y que tampoco tiene mucho eco aunque en la escuela estadounidense empieza a ver seguidores como Edgar Love en fin algunos que empiezan a interesarse en el tema Colin Palmer es más un historiador pero ofrece temas fundamentales para entender la presencia afrodescendiente en México esto es interesante porque ahí hay una especie de diálogo entre los estudios históricos y antropológicos entre los mexicanos y los estadounidenses que después no es tan 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 estrecho e incluso hay veces que no hay diálogo y digamos que después de Gonzalo Aguirre Beltrán hasta los años 90 empieza a ver otra vez un despertar en el interés de los estudios afromexicanos con Luz María Martínez Montiel la antropóloga y el antropólogo Bonfil Batalla que de hecho fundan el programa que fue muy conocido nuestra tercera raíz en la dirección general de culturas populares y ahí se hace un trabajo muy interesante de organización de trabajos regionales en varias partes de México y entonces esto empieza a enriquecer la visión más general de Aguirre Beltrán pero también a enfocar ciertas problemáticas a nivel regional ahí se hacen muchos trabajos y tiene un libro muy importante que coordina Luz María Martínez Montiel que se llama justo la presencia africana en México después hizo uno sobre la presencia centroamericana y otro sobre América Latina y son por supuesto libros de consulta obligada pero en este periodo todavía se hablaba de las poblaciones afrodescendientes un poco a partir de la idea del mestizaje de su disolución de su integración a esta visión del mestizaje y siguen faltando estudios que hablen de ellos y estudien sobre ellos desde una visión pues más particular no siempre en relación con el proceso de integración entonces a partir de los noventas finales de los noventas ¿qué tal Julio? en el año mil novecientos noventa y siete surge el seminario de poblaciones de estudios afromexicanos en la dirección de etnología y antropología social coordinado por mí y por otra persona y ahí empezamos a tratar de reunir a más investigadores interesados en el tema pero ya con nuevas temáticas y con nuevas fuentes y nuevas metodologías la idea era hablar no sólo de los esclavizados y no sólo de sus problemas en el proceso de esclavización sino también de otros grupos como las mujeres como los niños como temáticas alrededor de la migración del comercio interno entonces empiezan a crecer los estudios y ahí logramos fundar una colección en el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se llama la colección Africanías y que ahí hemos trabajado varios temas tuvimos la fortuna de entablar una relación importante con el proyecto Afrodest que fue un proyecto internacional con varias visiones entonces trabajamos temas que tenían que ver con el siglo XIX con la independencia otra vez con las mujeres pero ya de una manera más regional en fin los temas empezaron a abrirse y empezamos a darnos cuenta que los africanos y afrodescendientes no estaban solamente en los temas de esclavitud sino también estaban en temas que tenían que ver con su desarrollo y su contribución económica a la sociedad no hispana y también que habían estado presentes a lo largo del XIX y por supuesto el XX paralelamente también surgen estudios antropológicos muy importantes que también inicia por cierto don Gonzalo Aguirre Beltrán antropológicos que empiezan a enfocarse en las comunidades afromexicanas sobre todo de la costa chica de Guerrero y Guajata donde son más representativas y también en Veracruz y Veracruz aporta una historiografía muy interesante con grandes exponentes como Antonio ahorita se me fue su nombre ahorita Toño Toño García de León perdón Antonio García de León que también expone temas importantísimos y trabaja la zona de Veracruz relacionándola sobre todo con esto que es el Caribe entonces para finales de los años 90 tenemos una muy rica un rico balance historiográfico que tiene que ver no solo de la esclavitud sino de la posibilidad de que los africanos y afrodescendientes lograran conseguir la libertad y mejores condiciones de vida y metodologías distintas que además de las fuentes tradicionales en notarías en los archivos documentales utilizan fuentes que tienen que ver con la iconografía con las representaciones etcétera también a finales de los 90 yo diría que inicios del 2000 2010 comienzan a preocuparse investigadores por los problemas de racismo desigualdad y empiezan a surgir trabajos algunos tocan el tema de los afrodescendientes pero digamos que hasta hace unos 5 años el tema que tiene que ver con discriminación racismo empieza a ser importante para el caso de los afromexicanos existen muy pocos trabajos de investigación que toquen este tema nosotros publicamos coordinamos a través de un proyecto un libro que se llama estudiar el racismo afrodescendientes en México desde una visión también etnohistórica insisto que la tradición etnohistórica es muy fuerte en México y empiezan a surgir nuevas inquietudes sobre el tema también hay que decir para para entender el contexto del desarrollo de estos estudios que la historiografía estadounidense también ha tenido su propio desarrollo hay muchos exponentes que trabajan temas históricos algunos antropológicos como Ben Vinson como Laura Lewis como Bennett como personas que estudian las cofradías y algunos trabajos son extraordinarios pero insisto no hemos tenido mucho diálogo y mucho debate entre investigadores estadounidenses y investigadores mexicanos y esto se ha vuelto un debate interesante porque sobre todo nosotros consideramos que los estadounidenses tienen una perspectiva más desde sus problemáticas históricas y contemporáneas y menos desde las realidades que se vivieron en en la época colonial en el siglo 19 y actualmente también hay que decir que todos estos estudios tienen el contexto de un movimiento afromexicano mucho más vigente y mucho más vivo en los últimos años también desde los años 90 empieza a haber un movimiento interesante de comunidades afromexicanas en la costa chica de Guerrero y Oaxaca hacen anualmente encuentros de pueblos negros y esto ha fomentado también el interés de muchos investigadores entonces en la parte antropológica tenemos a muy grandes exponentes del tema como Citlaliquecha como Cristina Masferrer como Carlos Ruiz personas que han trabajado las dinámicas de las comunidades afromexicanas no sólo de acuerdo a su organización social sus aportes culturales su patrimonio sino también las problemáticas de racismo y discriminación que viven la última tesis de Cristina Masferrer su tesis doctoral versa justamente sobre los problemas de racismo y memoria en niños de una comunidad de la costa chica de Oaxaca bueno quisiera ¿cuántos minutos me quedan por ahí Yesenia? tres minutos quisiera dedicar estos tres minutos a hablar un poco sobre lo que nos falta porque nos faltan varios temas de trabajar tenemos la deuda con muchos temas históricos es importante que sí se han trabajado pero falta investigar acerca de problemas sobre mujeres sobre vida cotidiana sobre el siglo XIX claro que el problema del siglo XIX son mucho sus fuentes debo decir que el año pasado salió un libro coordinado por Rafael Castañeda y Juan Carlos Ruiz Guadalajara es un libro muy interesante histórico fundamentalmente con trabajos del centro y del norte de México que aporta datos interesantísimos sobre las dinámicas regionales y la vida cotidiana de los afrodescendientes también la vida económica nos faltan todavía otras regiones y por supuesto también nos faltan temas contemporáneos antropológicos se ha escrito mucho sobre la costa chica de Guerrero y Oaxaca pero nos falta incursionar en otras regiones en México nos faltan más trabajos sobre otras comunidades afros en la misma Veracruz pero también en otras regiones donde no han sido identificados como pueblos o como comunidades también es necesario trabajos que han empezado sobre las problemáticas de migración tenemos una migración importante en las dos fronteras de México en la del sur y en la del norte y ahí tenemos que hacer más trabajos contemporáneos tenemos trabajos interesantes sobre esclavos que huyen de su condición de Estados Unidos a México como el que llevó a cabo María Camila Díaz Casas sobre la abolición de la esclavitud también pero necesitamos más trabajos del siglo XIX y finalmente con esto termino falta documentar también trabajos actuales sobre justo el movimiento afromexicano sobre las problemáticas cotidianas de racismo y de discriminación que se viven insisto sobre las problemáticas de migración actuales y también necesitamos trabajos teóricos nosotros hemos discutido mucho el concepto de raza es un concepto que consideramos analíticamente no nos ayuda a explicar por lo menos lo que pasó en México y además es un concepto que reproduce una manera de ver a las personas y a las comunidades nosotros pensamos o algunos de nosotros en México pensamos que hay que deconstruir esta categoría que es distinto hablar de raza y de color de piel no estamos de acuerdo con seguirla reproduciendo porque pensamos que es seguir creyendo que existe una división racial que obviamente y a veces esto a los estadounidenses les sorprende mucho claro que existe el racismo pero no existen las razas y es complicado explicarlo y es complicado asumirlo analíticamente pero nosotros o algunos de nosotros consideramos que es la única forma de salir de esta visión decimonónica de las relaciones sociales de como nos quisieron ver los que inventaron este concepto y proponer nuevos conceptos que hablen más de las realidades y de lo que también la ciencia ha aportado en el sentido de que no existen las razas de que son invenciones sociales y de que tenemos que buscar nuevas formas de entender estas dinámicas sociales y culturales muchas gracias Yesenia y quedo al pendiente para preguntas y comentarios muchísimas gracias María Elisa por este importante recorrido historiográfico acerca de las investigaciones históricas y antropológicas que se han producido sobre las poblaciones afrodescendientes en México y también la invitación a continuar con nuevas líneas de investigaciones y construcciones teóricas creo que el seminario especializado que coordina María Elisa con las colegas de México va a ser una muy buena oportunidad también para profundizar en esta discusión que ella ha señalado sobre las cuestiones de raza y racismo y de las nuevas líneas de investigación pendientes para profundizar en los estudios de la población afromexicana a continuación entonces damos la palabra a la profesora Vera Rodríguez bienvenida Vera adelante grata minha cara eu agradeço ao convite do Alari da sua equipe docente especialmente sua coordenadora professora Angela Reckene por la oportunidad de estar aquí también también fico grata por compartir esta mesa con las mis colegas profesora Marcia Lima y profesora María Velásquez también voy a hablar en termos de pensar estos avancios y desafíos espero que ustedes me comprendan bien estoy hablando en portugués tal vez en algún momento fiquem un portunhol pero espero que fiquem perfeitamente comprensible porque acredito que un momento como este de troca de escutas y aprendizajes es muy bien y cabe a cada uno cada uno de nosotros este esfuerzo en el diálogo que es una de las cosas más difíciles pero digo más difícil en el sentido de su concretud y fue pensando en la concretud de lo que se torna concreto efectivo en la vida de los sujetos que yo pensé en la mi habla hoy porque la pregunta por sí solo ya es desafiadora ¿cuáles son los avancios y desafíos en el campo de estudios de afro latinoamericanos? y yo pensando en el contexto donde estoy inserida yo soy una profesora de una universidad pública en el nordeste del Brasil soy una mujer negra con una trajetoria de mujer negra con una trajetoria que me hizo pasar por temas como aciones afirmativas por ejemplo vivenciar aciones afirmativas yo les digo eso para que entendan hasta las posiciones que estoy colocando aquí y por que las coloco las son frutos de una trajetoria coletiva de vida el somatorio de aprendizados que viene de la universidad que viene del movimiento social negro que viene de las mis interlocutores y interlocutores de pesquisas notadamente população negra yo soy una antropóloga que me dedico a área de antropología de las populaciones afro-brasileiras entonces entonces esta es una construcción que me trae hasta aquí en este momento entonces vamos vamos lá yo trae algunos puntos en verdad las falas que me antecedieron acredito que fue trazido un contexto bien amplo bien complexo muy bien bien para el nuestro olhar pero lo que puedo decir sin me necesariamente repetitiva en relación a lo que fue trazido hasta aquí especialmente al contexto brasileño quais son los desafíos que vejo para un campo de estudos afro-latino americanos no Brasil o que podría también colocar en términos de estudos relativos a população negra brasileira al campo de estudos sobre desigualdades e desigualdades raciais es así que yo as vejas coloco porque como ya dice una autora llamada Vilma Piedad Vilma Piedad escreveu un libro llamado Dororidad que viene da palabra dor para explicar que a vivencia de mulheres negras tem as marcas do racismo das dores provocadas pelo racismo e portanto só o conceito de sororidade não dá conta de explicar questões mais amplas e não vai ser evitando falar da dor não vai ser silenciando sobre a dor que nós vamos chegar a algum lugar e venciá-la então nesse sentido eu coloco os desafios que eu vejo a um campo de estudos que faça o devido enfrentamento sem buscar caminhos mais suaves que por vezes por suave significa ficar à margem não ir ao centro da questão é mais bem-vindo é mais bem-venido digamos assim ficar à margem da questão sim não nego mas eu penso o que se constrói com isso a meu ver nada ou muito pouco porque exatamente isso se espera daí a minha por exemplo a minha resistência a pensar que quando você fala de diversidade eu tenho uma certa implicância com essa palavra porque ela cai na celebração vamos celebrar a diversidade mas não vamos problematizar a diversidade vamos celebrar a etnia mas não vamos falar do que significa uma construção racial de um conceito como raça e é aí que eu realmente me preocupo e me movo nesse mundo aqui e é nessas questões que eu trouxe por isso eu coloco como primeiro desafio é o epistemicídio acadêmico ou se preferirem nas palavras cientistas sociais Ângela Figueiredo e Ramon Grossfogel no artigo porque não Guerreiro Ramos desafios para a universidade pública brasileira esse foi um artigo escrito em profe Vera tiene que reactivar nuevamente su micrófono está silenciado ah desculpe perfecto ok bem então eu dizia que o primeiro desafio que eu vejo é o epistemicídio acadêmico ou se preferirem nas palavras dos cientistas sociais Ângela Figueiredo e Ramon Grossfogel política do esquecimento o que seria a política do esquecimento é um mecanismo pelo qual foram apagados da memória das novas gerações a contribuição acadêmica de autoras e autores negros tais autoras e autores negros não constam das emendas de disciplina ou projetos pedagógicos de curso e aqui eu estendo essa política do esquecimento para os autores e autoras da diáspora afro-latino-americanos como nós vamos construir um campo de estudos se sequer nos debruçamos lemos esses autores e autoras se eles não fazem parte da nossa formação e não fazem parte da nossa formação não é um mero acaso um detalhe isso é resultado de um processo maior de formação das universidades a formação de campos de conhecimento do eurocentrismo então o primeiro desafio que eu vejo a formação no campo de estudos para essa discussão mais ampla é o epistemicídio acadêmico um segundo desafio que me parece e me chama atenção nessa conversa entre nós foi a ausência ou é a ausência por muitos anos de uma política educacional em nível federal estou falando em nível de governo em nível federal que ao olhar para o cenário internacional privilegiasse o diálogo com países e instituições na busca por convênios e parcerias de mobilidade acadêmica publicação e pesquisas conjuntas que favorecessem um campo de estudos afro-latino-americanos por muito tempo qual é a leitura que se fez das relações internacionais uma perspectiva unicamente comercial quando é que a gente pode superar esse limite ou como me disse um professor Julio Moracen cubano esteve em minha banca de doutorado ele me disse Vera o Brasil sempre viveu de costas para a América Latina para a Caribe para a África vocês constroem teses formulam projetos sem diálogos com autores e autoras de nenhum desses campos majoritariamente esse é um problema nosso também então coloco isso também na ótica dos desafios e aí eu falo de política pública de política nacional na área de educação não estou falando de ações pontuais ações de pesquisadoras pesquisadoras de instituições nós fazemos isso eu sei que muitos de nós e muitas fazem eu faço a minha parte também mas precisamos disso é de forma mais ampla e sabemos como Márcia como Márcia Lima comentou há pouco o momento que estamos vivendo nesse país de negacionismo de desvalorização completa da educação mas nós ainda estamos aqui prova disso um terceiro desafio que eu quero colocar aqui para vocês é a subrepresentação docente em programas de pós-graduação especialmente de professoras negras como eu lembrando que a pós-graduação é o espaço formador de quadros de pessoal para universidades e outros espaços nesse sentido hoje eu faço parte eu a colega Márcia Lima aqui fazemos parte dos 3 eu disse 3 por cento de professoras que lecionam em programas de pós-graduação em universidades públicas brasileiras digo isso porque qualquer campo de estudo precisa de docentes e discentes professores e estudantes que o representem e aportem sua bagagem científica visão de mundo criticidade senso crítico e criatividade nossa potência criativa isso precisa ser levado em conta na produção de conhecimento do contrário meus caras minhas caras nós corremos o risco de perpetuar uma história única entre aspas por história única eu estou pensando naquilo que já nos ensinou a escritora nigeriana Shimamanda Adich também estou pensando na antropóloga Lélia Gonzalez brasileira na antropóloga colombiana Mara Viveiros e na antropóloga estadunidense mas de origem jamaicana Leif Mulling que nos convida em um texto seminal ela é recentemente falecida faleceu em 2020 a descolonizar o conhecimento a perceber onde está a prática racista por exemplo no campo da antropologia eu estou digamos assim fiz uma escolha teórica metodológica e política ao citar mulheres também é uma postura porque os campos de conhecimento notadamente a ideia da produção de conhecimento não é feminino quando pensamos na possibilidade de construção de conhecimento nas referências poucas vezes trazemos o aporte das mulheres isso não é favor eu não estou fazendo nenhum favor aqui a citar nenhuma delas muito pelo contrário porque me preocupa que às vezes a gente não consegue fazer exercícios mínimos de troca isso é necessário me parece porque se não gente às vezes eu vejo muito uso ultimamente de algumas símbolos digamos assim são a ideia de sou decolonial sou antirracista sou progressista é uma beleza só que continua reproduzindo o mesmo o mesmo inclusive no não enfrentamento daquilo que deve ser enfrentado por fim coloco também como um desafio a construção de uma postura antirracista a postura antirracista ela perpassa tudo as instituições perpassa o nosso fazer científico e perpassa nós discutirmos em termos de privilégios e desigualdades eu posso dizer a vocês que percebo que é preciso quando alguém se coloca numa postura antirracista isso é algo que tem acontecido muito aqui no cenário brasileiro de pessoas brancas que se colocam como antirracistas nas suas condutas mas na prática na prática nós ainda enfrentamos a necessidade de assumir que privilégios e desigualdades foram construídos por séculos nesse país por séculos e nós precisamos se de fato queremos desconstruir alguma coisa assumir o nosso papel o nosso lugar nisso não vai ser fingindo que nada acontece que nós vamos chegar a algum lugar então inclusive esse tema de antirracismo na produção do conhecimento é algo que me interessa até que ponto e como vamos fazê-lo para isso eu compartilho com vocês um artigo que eu escrevi recentemente ali está o link ele se chama vidas negras importam o que dizemos nós mulheres negras ativistas artistas e intelectuais é uma coletânea de depoimentos de mulheres negras brasileiras de diferentes campos de atuação sobre a perspectiva de vidas negras importam inclusive na nossa produção de conhecimento por fim quase um fim os avanços porque se é preciso falar dos desafios eu também preciso falar dos avanços eu me nego a negar a luta dos meus e das minhas porque quando nós aceitamos toda a perversidade de qualquer sistema por exemplo aquele que impede um avanço de um campo mais amplo de estudos protagonizado por sujeitos nós temos que pensar que não estamos de braços cruzados ninguém está aqui esperando a morte ninguém está aqui sem fazer nada eu só estou aqui porque muitos e muitas antes de mim abriram os caminhos para que eu estivesse aqui e dessa forma entendo que nós chegamos a certos avanços que estão sem dúvida ameaçados sem dúvida não tem nenhuma dúvida quanto a isso que avanços são esses no cenário brasileiro e que dizem respeito também a construção de conhecimento ações afirmativas nós começamos no início do século 2001 pela primeira vez a falar sobre isso e devo dizer a vocês que muita gente não acreditava que o Brasil o país da democracia racial o país do encontro feliz das três raças o país do laboratório racial pudesse ter ações afirmativas mas foi a luta protagonizada pelo movimento negro brasileiro por intelectuais antirracistas de fato que disse sim nós vamos ter ações afirmativas e devo dizer a todos e todas aqui muita gente é favorável às ações afirmativas só não é favorável às cotas raciais que são a reserva de vagas para negros negras indígenas e outros grupos sociais minoritários gostam muito de falar de cotas sociais como a professora Márcia Lima falou antes falavam de desigualdade social mas quando chegaram à desigualdade racial era só virar o rosto para o lado e fingir que nada estava acontecendo mas nós conseguimos implantar com todas as dificuldades que vocês possam imaginar ações afirmativas um exemplo disso foi a lei 10.639 que trouxe o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira para as escolas também conquista da luta antirracista e democrática vocês podem imaginar um país como o Brasil em que somente no século 21 o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira foi para as escolas porque antes tudo que se limitava a fazer era estudar a escravidão a população negra sempre vista no passado sempre na condição de escravizado nada contemporâneo nada na nossa voz por nós vocês podem me dizer então olha que maravilha deu tudo certo não nós temos extremas dificuldades ainda para o avanço da lei especialmente e aí eu me reporto assim dois minutos ao que foi dito pela colega Márcia o racismo religioso a presença pentecostal nas escolas e fora delas que impede muitas vezes isso outro avanço a criação da ABPN Associação Brasileira de Pesquisadores Negros uma associação científica com 21 anos de existência da qual eu tenho a honra de fazer parte da atual gestão 21 anos que se criou uma associação brasileira de pesquisadores e pesquisadoras negras a Unilab a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira a primeira universidade brasileira cuja missão institucional é formar recursos para construir com a integração entre o Brasil e países africanos Primeiro é lá que eu estou por isso que eu falo de certas coisas aqui exatamente por esse espaço de construção um outro espaço que eu vejo como avanço é o Comitê de Antropólogos Negros e Negras da ABBA Associação Brasileira de Antropologia uma instituição científica com mais de 50 anos de existência que nunca teve um comitê nesse ponto e eu sei que ela não é a única no restante da América Latina mas nós conquistamos isso em 2019 e por fim eu digo que eu falo orgulhosamente desses avanços e agradeço a oportunidade de ter minimamente feito parte de alguns deles e que eu consiga continuar fazendo porque é isso que a minha ancestralidade espera de mim muito obrigada muito obrigado professora Vera Rodrigues por mostrarnos esse panorama tão importante de os desafios que desde o campo do epistemicidio acadêmico a formação nos campos de estudo e também a invisibilidade ou a subrepresentação de professores e professoras afrodescendentes no campo da postgraduação no Brasil são medidas a compreender e também tomar acções frente a essas invisibilidades históricas contra as poblações afrodescendentes que também são desafios que se trasladam a outras geografias de América Latina como México Colombia Bolivia Argentina onde também temos graves problemas em materia de representação e em materia de combatir o racismo acadêmico e epistemológico que afecta justamente a visibilidade e o reconocimento das poblações afrodescendentes na região vamos então a dar inicio a as perguntas e comentários por favor pediria a os participantes que seamos muito breves temos alrededor de 20 minutos iniciamos com umas 5 perguntas e depois daríamos o passo a as professoras para responder e continuaríamos com uma última ronda de perguntas o comentários tengo em chat a Eliana e depois Maria Amado adelante Eliana muitas gracias me está escuchando a Dra. Ángela Yesenia si soy muy breve bueno buenos dias a la Dra. Maria Elisa Velásquez Gutiérrez sé que trabaja as dinâmicas afromexicanas e eu trabalho a migração precisamente como incentivar essas dinâmicas afrocolombianas nos niños que tienden a migrar de seus lugares e ao chegar a um novo lugar en donde casi no hay comunidades negras tenden a ser silenciadas e la segunda bom dia boa tarde professora Vera Rodrigues e Marcia Lima eu nome é Eliana Sandoval eu moro em Mosquera Cundinamarca Porto da Capital agora eu trabalho com comunidades afro mas alguns afro não aceita ser da comunidade afro ou negro porque o mesmo sistema tende a callar silenciar mas eu tento tornar suas historias visíveis como se livrar desse pensamento muito obrigada muitas gracias também a a a doctora Maria Lucia gracias Mariana Maria Amado por favor buenas tardes a todos os participantes e a as professoras e en particular muchas gracias a professoras por sus participaciones eu tengo en realidad tengo varias interrogantes pero no quiero ocupar obviamente todo el tiempo quiero empezar con un comentario concentrarme en un comentario que me gustaría escuchar la respuesta o la reacción de la profesora Velázquez me me quedo un poco intrigada con la idea de que la raza no existe siendo socióloga por lo general tratamos de hacer una distinción entre la raza como categoría biológica que no existe y la raza como construcción social un invento social me parece que le escuché decir diría yo una construcción social que existe desde el punto de vista social existe porque tiene consecuencias reales en la vida de las personas de ascendencia africana o las personas indígenas y me pregunto si la idea de que la raza por ser no biológica no una realidad biológica sino un invento o construcción social si el digamos enfatizar esa idea puede contribuir a sedimentar la idea la ideología tan persistente en américa latina de que hay una neutralidad racial en américa latina de que todos somos mezclados de que el mestizaje es lo que predomina y de allí entonces de que no hay discriminación racial de que eso es una cosa que no puede existir en tanto de que las razas han sido diluidas o no existen producto del mestizaje no sé si mi pregunta fue clara tenía otros comentarios pero no quiero monopolizar gracias gracias María continuamos con Gustavo Pérez Blanco y se prepara Carla Consuelo muchas muchas gracias buen día a todos y a todas mi pregunta es hacia la profesora Vera Rodríguez bueno tengo la duda y me gustaría comprender un poco más a profundidad el concepto que comentaba de Brasil como laboratorio de raza si es que lo entendí correctamente porque bueno mi mi portugués es casi nulo pero básicamente sería eso comprender Brasil como laboratorio de raza gracias Carla hola buenas tardes bueno mi pregunta va para la doctora María Aliza que bueno por el contexto mexicano verdad yo llevo siete años haciendo trabajo comunitario con la comunidad negros más cogos y bueno para el censo del 2020 a ellos no les sonaba para nada la palabra afrodescendiente o afro mexicano entonces ya sé que no lo vamos a resolver ahora ni ahorita pero a lo mejor alguna idea de cómo se podría digamos acercar o familiarizar un poco más a la comunidad digo lo hemos intentado muchas formas pero ha sido pues difícil en un en un norte tan blanqueado muchas gracias Carla y tenemos otra pregunta de Fabiola podrían comentar sobre nuevas identidades afroamericanas más allá de los contextos nacionales es decir las identidades afrodescendientes propias de las migraciones internacionales recientes una pregunta erigida para las tres docentes entonces si gustan iniciamos con la profesora María Velázquez por favor sí muchas gracias yesenia muchas gracias por por las preguntas yo sé que algunos temas son polémicos pero bueno pues este qué bueno que haya debate y haya reflexión primero a Eliana cómo impulsar las investigaciones sobre las migraciones yo creo que pues justamente dando a conocer las problemáticas que enfrentan los migrantes en los distintos países interesando a nuestros estudiantes en esas temáticas son contextos difíciles sobre todo por las problemáticas del COVID actualmente de viajar de ir a entrevistar a las gentes a las personas pero sin duda los antropólogos y los sociólogos tienen que estar muy pendientes de esto porque ahora esas lagunas y esas informaciones nos llegan por reportajes de noticias y yo creo que ahí la antropología tiene mucho que hacer después a María Amado sí yo entiendo muy bien lo que tú planteas pero a lo mejor no fue muy explícita efectivamente la categoría de raza es una categoría que se construye socialmente pero no es solamente una categoría que se refiere a lo biológico o sea cuando se creó en el siglo 18 se hizo justo una categoría que engloba lo biológico los rasgos físicos con la cultura con la herencia con la historia incluso con las virtudes y los defectos lo trágico de esta categorización es que dijeron hay razas inferiores y hay razas superiores entonces efectivamente biológicamente no existen las razas pero culturalmente existe esta concepción de raza reproducida pero tampoco existen las razas porque no existen personas inferiores y superiores grupos sociales o culturales inferiores o superiores entonces mi punto es que existe el racismo y existen medidas raciales porque seguimos pensando a través de ese lente que es la raza que nosotros como historiadoras sociólogas antropólogas tenemos que deconstruir esa noción y hablar de color de piel o de rasgos físicos o de posiciones económicas o sea todos los factores que tienen que ver con que haya estos procesos de racialización pero estoy en contra de que sigamos reproduciendo un concepto que a todas luces opera claro que opera en términos del racismo pero es insostenible y yo creo que lo que nos ha enseñado la historia de Brasil incluso la historia de Estados Unidos es que si no deconstruimos esas nociones seguimos reproduciendo esas relaciones entonces estoy completamente de acuerdo no se trata de que porque biológicamente no existan no van a existir socialmente pero es que socialmente están construyéndose a partir de la idea de que existen entonces es complejo pero yo creo que debemos distinguir que hablamos o sea estamos hablando de razas como se hablaban en el 18 queremos seguir pensando en eso digo es una polémica larga no sé si nos dé tiempo pero la podemos ir trabajando a lo largo del curso y finalmente o sea no pretendo por cierto que hagamos una neutralidad de los seres humanos pero sí que pensemos en contextos en periodos en momentos en situaciones incluso actualmente cuando se diferencian por razas cuando se diferencian por idiomas por grupos por condición económica esto también es muy importante y con esto termino con la con la pregunta de Carla la pregunta afrodescendientes por supuesto es una pregunta nueva hasta cierto punto a pesar de que se creó desde 2001 y por cierto por iniciativa de una brasileña y yo creo que es muy importante esa categoría analítica sobre todo para México donde la afrodescendencia no siempre tiene que ver con el color de la piel hay regiones en México que son afrodescendientes y no tienen un color de piel tan oscuro como otras regiones de América Latina pero aún así ellos se asumen como afrodescendientes lo que tenemos que hacer es primero yo creo hablar más de este tema y también recordar que en la pregunta del censo se preguntó también por negro por negra o sea la pregunta decía usted se considera afromexicana negra o afrodescendiente o sea estaban los tres términos y justo se hizo la pregunta negra porque mucha gente reconocía esa palabra ¿cómo hacer que se conozca más esto? pues efectivamente con divulgación con conocimiento o sea en México hay una larga trayectoria de negación sobre este tema entonces a pesar de que ya están reconocidos en la constitución mexicana a las personas afrodescendientes o las comunidades afrodescendientes y que hubo este censo tenemos muchísimo por hacer gracias 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 marielisa profesora vera en relación a primera pregunta no sé si anotei corretamente el nombre da persona eliana me pareceu que falou a respeito de una comunidad colombiana o afro colombiana que nega una identidad como negros o como afros bueno minha cara eso es más común que usted imagina por qué primero pense que usted nasce en una sociedad que desde el inicio nega su existencia o que coloca su existencia no patamar de aquello que no debería existir porque su cabelo es feio porque sus trazos no son bonitos porque su religión se la for por ejemplo de origen de matriz africana o en nuestro caso afro brasileira ella era el demonio o o o o o todo aquello que constrói sentidos valores eles acabam sendo colocados num ponto de negativismo que leva obviamente a una negación de identidad y el papel que yo vejo posible en este proceso es el papel que cualquier pesquisador pesquisadora debe de que es honestidad intelectual no digamos también por ejemplo construir el proceso de identidad por alguien eso no va a acontecer lo que se puede hacer encerso de aprofundar los diálogos sobre ese sentimiento. ¿Cuál es la origen de la no pertenencia? ¿Por qué se siente así? Siempre hay razones, siempre. Voy a contar brevemente, para no me estender, una passagem de un trabajo de campo. Yo hice un trabajo con una comunidad que se llamaba Comunidad das Rosas, porque era una familia negra que vivía de vender rosas, flores. Mas el entorno blanco, los vecinos, la escuela, todos llamaban ellos de Planeta de los Macacos. Porque eran todos negros, eran estranhos en aquel lugar, en aquella región. Al entrevistar una adolescente que no quería ir más en la escuela, que vivía todo el tiempo cubriendo el rostro, escondiendo, yo perguntei a ella lo que estaba sucediendo. Yo sabía, en cierta medida. Y ella me respondió con las lágrimas, en primer lugar, y con la dolor de quien no quería, quien no quería existir. Auto-odio. Si yo no puedo existir y ser amada, y ser respetada, ¿para qué existir? Fue más o menos esas palabras, en ese sentido, una adolescente. Entonces, nos tenemos que atacar la educación, nos tenemos que atacar la media, nos tenemos que atacar, inclusive, dentro de las familias, porque no pensen que, por ejemplo, porque es una familia interracial, esto es una otra de las falsidades que vivimos, de que no existe racismo. Nosotros decimos que el racismo es estructural, pero cuando hablamos en familia, en afeto, tratamos como si se fóssimos separados del resto de la sociedad. Entonces, hay mucho a ser hecho. Yo sugiero, Eliana, apenas un aprofundamiento con calma, leituras con calma sobre la cuestión de pertencia racial, diálogo, y busco muchas origens de eso. Y no se frustre si no pudiera mudar lo que está sucediendo, mi cara. Pero a gente intenta, o en alguna medida. Gustavo, cuando yo hablé sobre laboratorio del Brasil como laboratorio racial, yo me referí a un hecho ocurrido pós Segunda Guerra Mundial, cuando a Unesco, buscando una solución para un posible tercero conflito mundial, pensaba lo siguiente, nosotros no podemos arriscar más conflitos cuja base sea el racismo. Nos tenemos que, tenemos que existir en algún lugar del mundo, un país, una sociedad donde las personas vivan en harmonía, donde raça no sea un problema, donde sejam todos felices. O Brasil, mi gente, construyó externamente esta imagen, como un país donde la mezcla racial, la mezcla que, por veces, nos gustamos de tornarla romántica, y hablar de afeto, para no hablar de estupro, para no hablar de assédio, entonces, nos decimos que fue a mestiçaje que nos formó. O que que a Unesco hizo? A Unesco patrocinó un estudio realizado en Brasil en los años 50, en Estados de mayoría negra, con estudiosos, especialmente los Estados Unidos, Donald Pearson, por ejemplo, fue uno de ellos, Charles Vagley, y otros, para responder a una pregunta, existe o no existe preconceito racial en Brasil? Bien, la conclusión de la mayoría de los estudos fue la siguiente, si no somos los Estados Unidos y también no somos la África del Sur, siempre usados como paralelos, estrenamente no olhamos para el restante de la América Latina, como dije anteriormente, nosotros también estamos longe de ser un paraíso, muy longe. Aquí un joven negro morre a cada 23 minutos assassinado. Aquí las tasas de feminicidio entre mujeres blancas y negras aún hoy son dispares. Pense en mirar para el Brasil antes, en los años 50, lo que se pensaba que aquí había se descubierto la fórmula perfeita de la convivencia racial. No. Lo que se hizo fue crear un mito, un mito de democracia racial, un mito de amestizaje, como si el afecto por sí solo, transformase las condiciones sociales de los sujetos. Entonces, cuando me refería a laboratorio racial para el país, me refería a ese hecho. Quien se interesa, procure. Na internet hay un material llamado Projeto Unesco. Ustedes van encontrar. Yo coloco aquí en el site también alguna cosa. Muchas gracias, Vera. Marcia, adelante. Creo que Vera ya colocó para Eliana la importancia de esta o sea, no es una contradicción, la dificultad de la construcción de una identidad positiva. Los estereótipos raciais realmente son muy fuertes. Entonces, eso es algo que realmente coloca los individuos en este proceso. Y creo que en este como, creo que Vera como superar esto, creo que Vera habla de la importancia de, o sea, que es un proceso de la persona, pero creo que hay muchas cosas que mudan las políticas públicas en la educacción, por ejemplo, los libros didáticos, se ver en los libros escolares. Creo que es una cosa que fue una lucha muy grande en Brasil, que todavía tenemos problemas, pero mejoró mucho. Retirar la narrativa es una cosa que creo que es muy fuerte en Brasil, en otros países también, en América Latina, es la manera como se cuenta la escravización, donde se retira del negro la agencia en la lucha por el fin con la escravedad en la escravedad. A versión histórica durante muchos años, hoy también ya fue revista, pero a gente aún ve, por ejemplo, en las telenovelas brasileñas, que son muy fortes, no solo en Brasil, como en América Latina, en el continente africano. Aquela siempre, en la época, siempre tiene la mocilla blanca buena, la redentora, el negro no tiene agencia ninguna de transformación de su historia. Eso es un estereótipo muy fuerte en la sociedad brasileña. La abolición como una cosa que fue dada a los negros, y no conquistada a los negros. Entonces, creo que también construir la agencia del individuo, y agencia en un sentido bien sociológico, incluso, del concepto, creo que hace mucha diferencia cuando se ve su historia, donde se tiene una participación, se tiene una idea de transformación, donde se hace parte de la historia de la resistencia. A gente normalmente contamos todo este proceso como un proceso de opresión, pero nunca como un proceso de resistencia. Creo que eso hace mucha diferencia en la construcción de esta identidad y de su propia narrativa sobre su historia. Creo que eso hace mucha diferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas Vamos a dar lugar a una última ronda con cuatro preguntas. En el orden, por favor, Bruno, Tiago, Aglaia y Teresa. Bruno, adelante. Hola, ¿qué tal? Solamente me gustaría reiterar lo increíble que fueron las presentaciones de las ambas profesoras. Reitero cómo me gustó mucho cómo han tratado el tema de afrodescendencia. Más que nada, mi pregunta se iba a lo que dijo la primera expositora sobre la poca investigación que se tiene y quería reiterar por qué es que se tiene una tan poca investigación y por qué es que no se ha tenido una incidencia por parte no solamente de entes nacionales, también entes internacionales deberían tener una intención para tal vez tratar de rescatar la cultura afrodescendiente, ¿no? Porque hemos visto que inclusive hasta en las propias constituciones esto se ha borrado por algo decirlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo que estudio derecho y que tenía la mano tengo la Consti del Perú y lamentablemente desde la primera constitución no ha habido tampoco una presencia afrodescendiente, es más, las personas afrodescendientes antes éramos tratados como objetos, como éramos artículos deshumanizados y más que nada la pregunta era si partiendo desde eso ahora actualmente con las nuevas humanidades, nuevos pensamientos, ¿por qué lamentablemente no tenemos los espacios, las investigaciones, trabajos, tesis que se deberían tener y que deberían tener una publicación por parte del gobierno inclusive, ¿no? Tratar de darle, ofrecerse una mayor incidencia a este campo. Más que nada esa era mi pregunta, gracias. Gracias, Bruno. Continuamos con Tiago, adelante. Buenas tardes, todas y todas. Cuando yo escuto, escutando a fala de las profesoras Marcia y Vera en especial, entiendo que ellas presentan a gente con una perspectiva de la sociología y de la antropología y la construcción de un campo de investigación sobre raíz y relaciones raciarias en Brasil. Lo que yo gustaría de verlas comentar es sobre la relación a estos campos con otros campos de pesquisa en las ciencias sociales brasileñas, serían las ciencias sociales más aplicadas, como en el caso de la educación, que es donde yo ato. Lo que yo quiero decir con esto es que tantas investigaciones en la área de la historia de la educación como en la teoría y práctica educacional avanzaron bastante en los últimos años, en las últimas décadas, al mismo tiempo que aún a gente se siente en este campo como un gueto parecido con lo que Carlos Rosenbalg le situó en el artículo que la profesora Marcia Lima citó aquí sobre la producción intelectual en las ciencias sociales. Él habla de un gueto dentro del campo de las ciencias sociales en el caso de los estudiosos de la sociología de las relaciones raciais. Y lo que yo estoy muchas veces en el campo de la educación es que a gente consegue perceber tanto que la historia de la educación de los negros no Brasil, no solo por el acceso, pero la historia de la resistencia de los negros para conseguir construir una educación mejor para si y para sus crianças en el Brasil. Ella ha sido construida con mucha fuerza en las últimas décadas en el campo de la educación de las relaciones racias sea en la teoría educacional como asuntos bien específicos de la pedagogía como el currículo de edad etc. La raça la categoría no solo de la categoría de la raça como también principalmente hablar sobre la contribución intelectual de la población negra en la construcción del Brasil en la construcción de nuevas perspectivas de educación la inclusión de epistemologías o de aspectos de las epistemologías afro-brasileiras e indígenas en las escuelas como una forma de reconstruir la escuela y más muchas veces yo me siento en ese mismo gueto no solo en relación al campo de educación ontem mismo la asociación nacional de pesquisa en educación ella hizo una mesa sobre los 20 años del GT21 que es el GT da UMPED que discute educación en relaciones raciais pero mi percepción es que hay poco diálogo con teóricos que a gente dialoga bastante en nuestras pesquisas que vienen de sociología y de antropología pero muchas veces me parece un diálogo de una única y yo quería que ellas comenten un poco sobre eso gracias Thiago Aglaia si muy buenas tardes a todos y bueno era un comentario también preguntas algo complicado la cuestión es al escuchar a todas las profesoras estaba pensando todo el tiempo en la cuestión de crear o generar una epistemología mi pregunta es qué opinan si para estudiar los diferentes fenómenos proponemos una nueva categoría o una nueva no sé cómo llamarlo un nuevo modelo para poder estudiar nuestras realidades hablamos del europeicentrismo que son cánones que no siempre se adaptan para poder estudiar estas realidades entonces en mi caso yo me dedico más a la literatura pero pienso que para otros campos sería posible qué opinan al respecto a todas las profesoras o quien quiera muchas gracias muchas gracias y finalmente Teresa Rafaela Boa tarde a todas y a todos boa tarde a las profesoras profesora Vera profesora María Velázquez y a Márcia gracias por la exposición muy pertinente muy cirúrgica de todas las tres y yo quería hacer una pregunta ya que yo venía del Brasil acaba que a gente se siente muy impactada con las palabras de las profesoras brasileñas por el escenario que a gente está vivenciando hoy no Brasil que repercute una historia colonial una historia muy difícil que viene se arrastando desde entonces y que funda y que estructura el racismo del Brasil y que infelizmente las personas en su mayoría no tienen esa comprensión y no reconocen y acaban reproduziendo esa idea del mito de la democracia racial de la harmonía de que a gente vive en perfeitas relações cuando en verdad a gente vive un racismo muy profundo y yo me meombra de una imagen que fue muy veiculada en el 7 de septiembre que fue un día muy difícil para nosotros comemos una independencia forjada en Brasil y ahí circuló una foto una imagen de personas que apoyan, apoyadoras del nuestro gobierno autoritario, del Bolsonaro, vestidas de verde y amarelo, caminando libremente, con la cabeza muy erguida, frente a un mendigo de rua, una persona en situación de rua, aparentemente una persona negra. Y esta foto mexió mucho con muchas personas y conmigo especialmente también, porque es como si nos visse el retrato del Brasil, un Brasil aún muy colonial, un Brasil que desfila frente a las desigualdades, varias desigualdades sociales, étnico-raciais, de género, y reproduz para fuera, para otros países, una imagen que no existe, que existe un privilegio branco-racial no Brasil que no reconhece as populações negras, as suas lutas, as suas resistencias. Y ahí a mi pregunta también es dentro del campo de las redes sociales, para las profesoras, no sentido de como ellas visualizan, creo que pegando un gancho un poco de lo que la profesora Márcia até trouxe, a gente solo habla de opresión, de opresión del negro, pero como que a gente visualiza, principalmente dentro de ese momento de redes sociales, de ativismo negro muy fuerte no Brasil, esas lutas, esas disputas acerca de las narrativas que son trazidas sobre los impactos sofridos por esas populações negras hoy, no solo en Brasil, pero en toda América Latina, en África, como que ellas visualizan esas disputas por fala, por trazer ese reconocimiento, hablar sobre esos impactos que son muy mayores para esas populações, dentro de ese cenario extremamente racista, conservador, que nosotros vivenciamos especialmente en Brasil, y durante la pandemia de COVID-19 a gente ve eso bien más acentuado, y ahí quería que ustedes, por favor, pudiesen comentar un poco sobre eso. Muchas gracias, Teresa. Damos la palabra a la profesora Marcia para concluir esta parte de la clase, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Tiago, yo creo que la cuestión de esta interdisciplinaridad es siempre un poco capenga, cuando a gente tiene una dificultad de realmente establecer diálogos interdisciplinares. por estudiar ações afirmativas, tengo bastante contato con la producción de la educación, voy mucho a banca y creo que hay una incorporación de la lectura, de la bibliografía, de la forma como el campo de la educación tiene tratado de las relaciones racias y de las autores de las sociales, de las pero no veo realmente en la reflexión a partir del campo de las sociales una troca con la producción de la sociología, de la educación. Yo orientei una de la estudiante que fue sobre educación infantil y reza en Brasil, mi alumna observaba, ella hizo etnografía en una escuela de Fundamental 1 y ella pasó un año en esta escuela viendo como que la formación racista en la escuela, como que eran los diálogos, acompañó varias aulas, varias clases de aula, y lo curioso de esta turma es que esta escuela tenía sido premiada por el Primo de Igualdad Racial y misma escuela premiada, las actividades en torno de la cuestión racial todavía tenían muchos problemas. y Karina tuvo bastante cuidado en esta cuestión de estar en la sala de aula y vean un poco la trouxe mucho para la biografía de ella los estudios del campo de educación de como para entender una sala de aula tenemos una cierta troca que se dice realmente no tiene esa dupla entrada y el trabajo de Karina intentó trazer bastante a perspectiva de educação para interpretação de las relaciones raciais estando ela na sociología yo acho que también hay las mudancias disciplinarias también las fronteiras de los campos hoy en día son muy tenas yo produzo mucho como profesora de direito Marta Machado de la Facultad de la Fundación Getúlio Vargas y a gente tenta justamente construir lo que a sociología puede contribuir para entender por ejemplo la ley 7.716 que es la ley antirracismo en Brasil y como la parte jurídica la ley es un diálogo muy interesante pero creo que realmente para construir algo interdisciplinar es muy desafiador es desafiador porque yo creo que se tiene una cierta pregunta como yo soy profesora de metodología de métodos y técnicas de pesquisa y una de las cosas más difíciles que a gente tiene para enseñar un alumno en este campo es cuál es su tema de pesquisa cuál es su problema de pesquisa y cuál es delimitar su objeto de investigación tres pasos que a gente subestima mucho cuando estamos formando personas y eso es algo que realmente es muy desafiador y creo que es en este momento que hay que saber lo que es interdisciplinar tal vez como tema de pesquisa pero la construcción del su problema yo creo que tiene una delimitación debería tener una delimitación disciplinar y yo creo que a gente tiene sociología servicio social educación a gente va pasando por estos temas y yo siento una cierta dificultad de la gente porque no son contribuciones idénticas es un poco lo que estoy teniendo de decir no sé si estoy haciendo clara yo creo que a gente tiene que tener troca yo creo que hay que tener interfaz yo concordo con usted que la interfaz no es igualitaria en este aspecto no es no es una troca similar pero yo creo muy importante que a gente consiga entender por ejemplo del punto de vista de la formación en educacción lo que la sociología de las relaciones raciadas traes y lo que solo la persona que tiene formación en educacción puede construir como cuando se delimita el problema no que no que no que no que no que estudar el campo de educacción estando en la sociología ni que no que no que estudar estando en la educacción autores de sociología a gente sabe que tenemos autores que son muy comunes en las dos áreas pero creo que es siempre un desafío interdisciplinar y a veces es muy desigual también los espacos que los autores ganan a educacción tiene autores fantásticos que no son lidos que no ganan el mismo espacio que algunos autores de sociología ganan no no que fue fundamental por ejemplo para Max Weber y a gente no tenemos el reconocimiento como este autor y Lélia González que yo acabe de organizar fue lanzado no año pasado el primer libro comercial de Lélia González de Lélia González editado por la editora Zahar y este libro por un feminismo afro latino americano es un libro fantástico porque muestra justamente a gente a gente fez organización da obra da Lélia que ya existía un libro anterior mas que era un libro que no era comercializado a gente conseguiu trazer a Lélia ela pensa y complemento que o Thiago trouxe a Lélia fala da psicanálise da antropología da filosofia da sociología ela articula esses campos de conhecimento e produz conceitos a mefricanidade é um conceito muito importante muito central que Lélia traz para a gente é uma perspectiva completamente interseccional embora quando ela escreveu o termo interseccionalidade ainda não tinha sido cunhado mas eu acho que ela eu acho que nós já temos eu acho sinceramente eu acho que a gente não precisa a gente precisa dar visibilidade a esses autores e usá-los teoricamente eu acho que isso é que a gente não mobiliza esses autores quando eu digo a gente não a gente aqui a gente está atento mas as ciências sociais a sociologia esses campos disciplinares eles não mobilizam esses autores eles são invisibilizados e eu acho que a gente já tem muita contribuição para essa interpretação que você fala e Tereza eu acho que as redes sociais elas foram muito importantes para o bem e para o mal conseguimos organizar os movimentos sociais você tem espaços muito para para a população negra o feminismo negro ele tem a Flávia Rios que é minha coautora no livro da Lélia ela tem um texto uma feminismo em três tempos e esse texto dela ele fala justamente de três momentos do feminismo e ela fala um pouco da importância das redes sociais o terceiro tempo seria justamente esse mais contemporâneo eu acho que a gente também tem um meio copo cheio meio copo vazio desse processo que eu acho que a gente nunca teve e eu acabei de dar o exemplo aqui o livro da Lélia Gonzalez ele foi lançado tem menos de um ano ele já vendeu 15 mil exemplares ele já está na terceira reimpressão Silvio Almeida é um sustento editorial no Brasil Djamila Ribeiro eu acho que no Brasil de dez anos atrás a gente não tinha isso então ao mesmo tempo lembrando que a gente tem que ter alguma esperança porque eu acho que o Bolsonaro por exemplo esses apoiadores são muitos mas ele está perdendo espaço eles estão e acho que isso esse conservadorismo que saiu como eu digo saiu surgiu sempre existiu mas eles não tinham Bolsonaro autorizou o racismo a homofobia o machismo a misoginia então isso acaba te levando fazer com que você autorizar o ódio essas pessoas aparecem mais então acho que tem um pouco disso mas eu acho que o mercado editorial brasileiro hoje por exemplo é um exemplo demonstra como que tem o livro da Beatriz Nascimento que acabou de sair também vai reeditar o Lugar de Negro estou preparando a apresentação do livro eu acho que a gente tem mudanças positivas que também vieram das redes sociais mas também temos uma reação conservadora justamente a esses ganhos e a essas visibilidades eu aproveito e agradeço mais uma vez o convite e espero que vocês tenho certeza que vocês terão um aprendizado incrível nesse curso obrigada Sênia mais uma vez pelo convite Márcia por sua participação e contribuições a este curso continuamos com a professora Vera Regina por favor em relação a pergunta do Tiago Molina bom eu pensei logo em duas coisas primeiro já que estamos falando em desafios esse é mais um que é o da interdisfilariedade para ser construído e pensei muito no trabalho da antropóloga e pedagoga Nil Magno Gomes o quanto ela enfatiza esse diálogo em relações raciais e educação inclusive trazendo o protagonismo do movimento negro para a busca do acesso à educação como direito no livro dela Movimento Negro Educador ela recupera várias experiências do cenário brasileiro de busca pela educação e de um diálogo que não fugia de forma alguma as digamos assim aos desafios que o racismo impõe em todos os setores da sociedade então acho que é um diálogo a ser feito Tiago nada fácil como tantos outros minha gente como tantos outros nada 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 fácil porque ainda se vê uma dificuldade dá uma concretude para algumas coisas que eu vou lhe dizer eu fico às vezes muito pensativa em relação a isso mas acredito que é possível sim e Nimalino Gomes acho que ajuda a gente a pensar muito sobre isso sobre a pergunta da Glaia eu concordo plenamente com o que a Márcia acabou de dizer nós estamos vivendo um momento que é muito eu diria vou puxar um pouco o meu campo na antropologia nós falamos muito em antropologia insurgente o que seria essa antropologia insurgente nós estamos recuperando autores e autoras negras que foram apagados do cenário da produção acadêmica estamos colocando nas nossas emendas falando nos nossos cursos citando então eu diria mais do que propor algo novo novas epistemologias minha cara a Glaia a gente precisa dar conta do que já existe olha mulher tem muito serviço para fazer nós podemos tem desafios básicos por exemplo eu escrevi um artigo recentemente somente citando intelectuais negras recebi um parecer lá me questionando porque não isso porque não aquilo respondi mas o problema nós passamos uma vida toda lendo não negros o tempo todo porque eu não posso escrever um artigo fundamentado teórico metodologicamente com as minhas isso pode ser lido numa ótica de uma resistência epistemológica política ou naquilo que eu mesma nomino como uma questão de afeto teoria e política tudo envolvido porque a pesquisa também acho que ela parte daquilo que nós sentimos que sentimos espero ter te respondido a Glaia em relação a Tereza grata pela sua pergunta minha cara eu diria o seguinte como é que eu visualizo esse tema nas redes sociais rede social é terreno também de disputa de narrativas e de resistências eu tive o prazer de orientar uma mestranda que ela trabalhou com o tema do cyber ativismo de mulheres negras e foi uma experiência muito interessante porque inclusive há espaços criados que a gente tem por especialmente eu vou ficar nas mulheres negras porque tem sido um diálogo mais próximo que eu tenho feito de combativo mas não só combativo propositivo nós não ficamos só na questão da denúncia muito pelo contrário denunciamos e propomos vamos a luta então as redes sociais são esse espaço minha cara pra tudo que tu imaginar nós sabemos nós temos lá desde representantes da tradicional família brasileira apoiada nos seus valores tradicionais e coisas do gênero mas também nós temos quem? nós como já disse o Emicida nós que só temos nós e a gente nós estamos lá o Emicida é um rapper brasileiro que está com um diálogo muito interessante a partir da arte com a política com a educação eu diria aliás meus alunos da disciplina de antropologia das populações afro-brasileiras amaram começar a disciplina falando a partir de Emicida então a gente pode fazer vários diálogos e eu aproveitando agradeço também mais uma oportunidade de um diálogo como esse de ouvir as minhas colegas aqui da mesa de ouvir vocês com as perguntas é um espaço precioso minha gente vida longa muito obrigada muito obrigado las propias comunidades afrodescendientes en hablar de su visibilidad, es decir, no ha sido en un ambiente armónico y socialmente agradable. Ha sido lucha continua durante muchos años. Y quiero centrarme un poco en la pregunta de Agaya. Agaya se dice, Agaya. Yo sí creo que son fundamentales nuevas propuestas epistemológicas. Y lo digo en este sentido, creo que la epistemología y la teoría colonial nos ha ayudado a abrir ciertas puertas y ciertos caminos, pero muchas veces reproduce las mismas ideas de la colonización. Una de ellas es el uso de la raza. O sea, seguimos reproduciendo un término que nació en esas relaciones. Yo sí creo que nos falta teorizar que el conocimiento no siempre tiene que ideologizarse y racializarse. Me preocupa que el conocimiento se racialice. Yo creo que ha habido grandes expositores de muchas culturas y de muchas corrientes que nos pueden entender, ayudar a entender las problemáticas relacionadas con la raza y el racismo. Con esto termino. Hay un libro, por cierto, para la pregunta de educación y racismo, que coordinó Paul Lovejoy desde la UNESCO, con experiencias sobre educación y racismo en distintos países del mundo, que me parece muy interesante. Y bueno, felicitar a la ARI, agradecer a Yesenia. Y creo que necesitamos estar reflexionando sobre estos temas y sobre las categorías. Muchas veces nos da miedo de construir categorías que hemos seguido reproduciendo. Y me parece que eso ayudaría mucho, claro, recuperando a todos los que han escrito sobre este tema. Pero insisto, decolonizar también los términos y las categorías analíticas que no nos ayudan, sino que reproducen muchos de las problemáticas que vivimos actualmente. Gracias. Muchísimas gracias. El día de hoy les enviaremos la información para que ustedes se puedan agendar. Y nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.